Hola, soy Sebastián Chacón, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Poli. Hoy estamos asistiendo con varios de los estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales a la Macorreda Bicentenario. Un evento muy importante para los empresarios colombianos que quieren vender sus productos, de exportar lo que estamos haciendo principalmente en productos no tradicionales. Hola a todos, mi nombre es Ana Rosely Beltrán, trabajo en ProColombia, trabajo en el área de la Vicepresidencia de Exportaciones y hoy estamos aquí reunidos con estudiantes del Politécnico Gran Colombiano en nuestra Macorreda Bicentenario. Esta Macorreda es un gran evento donde reunimos cerca de mil compradores internacionales y dos mil exportadores y tenemos un marcho entre el comprador y el exportador. Hola, ¿cómo va? Soy Gustavo Núñez, soy egresado del Politécnico Gran Colombiano de Negocios Internacionales. Estamos acá en la Macorreda Bicentenario, estamos exponiendo los productos de exportación, tenemos productos recuperados, tenemos cacao, tenemos aceite de palma y madera en bruto. Es muy bonito, muy importante saber que la industria en nuestro país pues cada vez está creciendo, somos más innovadores y estamos aportando muchísimo a los mercados internacionales que cada vez están más interesados en venir e invertir y conocer nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.